I already know what my son said. Como te hemos contado en varias ocasiones, Adamari estuvo ausente del show matutino de Telemundo por algunos meses, debido a la influenza que padeció y que casi le cuesta la vida. Desde diciembre, la propia Boricua anunció en un nuevo día, a través de un mensaje grabado, que el 7 de enero sería su gran regreso al programa. Sin embargo, un día antes de esto Adamari estuvo en los ensayos del primero show de la nueva temporada de Mira quien baila All Stars. Así lo dejó ver uno de sus participantes de esta etapa, el boxeador Iván Iron Boy Calderón. Sí, Adamari y la pequeña Alaía acompañaron a Toni Costa en su regreso a Mira quien baila, en donde es uno de los bailarines tchotch. Recordemos que este show es muy importante para la pareja, no solo porque Ada fue la ganadora del 2011, sino porque en este reality se conocieron, se enamoraron y formaron esta linda familia que tienen ahora. Mira quien baila All Stars comienza este domingo 6 de enero a las 8 séptimos de Petámetro Centro por Univision. Conducido por Chiqui Delgado y Javier Poza, en esta oportunidad la competencia solo durará 6 semanas por lo cual será aún más exigente que las anteriores. Bajo la mira de Cásper Smart, Dayanara Torres y Yuri como jueces, Dennis Vidot, Chino Miranda, Serlin, Pedro Moreno, Clarisa Molina, Iván Calderón, Amara La Negra y Eldasa, mostrarán sus mejores dotes de bailarines para ayudar a las fundaciones que cada uno eligió. Mientras que Adamari regresará a un nuevo día este próximo lunes 7 de enero a las 7 sextos a Am Centro por la pantalla de Univision y rodeada de sorpresas y mucho amor. Revive el momento que ganó Adamari López. Revive el momento que ganó un nuevo día.